Una despedida poco usual, en la que hacía referencia a la belleza de la ministra saliente, sellado con un sorpresivo beso del ministro de Educación y del Vexer, a su antecesora Marilu Martens, durante la ceremonia de transferencia. Sorprendieron e incomodaron a la saliente titular de la cartera, tal como se ve reflejado en su semblante. Esos son atributos, sí son atributos machistas, de generaciones, del ministro Vexer, de mi generación, que ya los chicos de ahora lo rechazan. Luego que la ex ministra calificara estas acciones como una atribución machista, Vexer le pidió disculpas públicas. Tengo el mayor respeto por las mujeres y rechazo cualquier tipo de acoso, venga de donde viniera. Y si la señora Martens, por una muestra de gentileza, de afabilidad, se ha sentido incómoda, le presento mis disculpas públicas. Durante su primera actividad oficial, el flamante ministro de Educación anunció que se devolverá los salarios descontados a los maestros durante la huelga magisterial. Que si algún maestro se le descontó y en enero va a recuperar clases, ese trabajo será pagado. En otro momento, el titular de Educación manifestó que nunca ha sido opositor del gobierno de PPK, luego que se le recordara que antes de asumir el cargo, opinó en contra del currículo escolar, la reforma magisterial y la ley universitaria. Lo que afirma es que el currículo va a continuar y lo que haya que mejorar, se mejorará, pero mirando hacia adelante. Bexler confirmó que el tema de la ideología de género no se quitará del currículo escolar, aunque se cambiará de nombre a equidad de género. Yo estoy de acuerdo que en las aulas se debe enseñar a los estudiantes a valorar a hombres y mujeres como personas que tienen igualdad de derechos para acceder a la educación, a la política, a la economía y a todas las esferas de la sociedad. Además, manifestó estar dispuesto a abrir una mesa de diálogo con los gremios magisteriales, tal como lo solicitó el secretario general del SUTEP, Alfredo Velázquez, para tratar temas importantes como la evaluación y el desempeño docente.